Por segundo día, los pobladores de Contigo Perú están encadenados en la Plaza de Armas de Guaral. Ellos exigen al alcalde Víctor Bazán que les apruebe el proyecto que les permita realizar los trabajos de desagüe en esa zona. Hasta el momento, no han sido atendidos por este burgomaestre. Sí, justamente nosotros vamos a seguir así para que cumple con la subsanación del expediente técnico. Aquí en la Municipalidad de Guaral no están subsanando y sus funcionarios. Nosotros aquí hemos encadenado hasta que ahora, ayer vino funcionario de la Municipalidad de Guaral diciendo que ayer mismo han llevado los expedientes técnicos. Es mentira, recién hoy día han llamado a las ocho y media al gobierno regional. Entonces nosotros vamos a esperar hasta que subsane los expedientes técnicos. Y tienen que estar presentes los funcionarios de la región y la Municipalidad para que se puedan evaluar y discutir en nuestra presencia. Ahora, usted ha permanecido toda la noche aquí, señor. Sí, seguimos permaneciendo aquí en la centro de Guaral reclamando que cumpla los expedientes técnicos. ¿Hasta cuándo va a permanecer aquí en la plaza? Nosotros vamos a seguir hasta conseguir que subsane los expedientes técnicos y ya se pronuncie que están bien saneados los expedientes técnicos.